Para mí ser voluntaria es ayudar a los demás. Cortar un granito de arena a esta sociedad para mejorarla un poquito. Compartir todo con los demás. Es dar y recibir, pero recibir mucho más que dar. Es felicidad. Dar a la sociedad una parte de tu tiempo. Hay que ayudar a la gente que está más desprotegida porque podemos estar nosotros en cualquier momento en esa situación. Gran satisfacción personal. Me encanta poder dar de vuelta a los demás la ayuda que yo he recibido. En febrero hará 24 años. Soy de las mayores. Bueno, creo que soy la más antigua. La palabra que para mí define hacer esta ayuda es satisfacción. Es unión con la gente que ayudas, pero que ellos te ayudan también. Es una unión para llegar a ser felices, ¿no? Paz. Para mí la palabra es empatía. Suertura. Una gran alegría. Es agradecida. Es calor. Una gran satisfacción de saber que estamos, que se está haciendo. Y aunque solo sea ese momentito, pero un feliz a alguien. Das una pequeña parte de ti, pero recibes muchísimo cambio y creces mucho como persona. Lo que más me impresionó y me emocionó es ver la gratitud de las personas que venían a tomar café de nuevo porque durante el confinamiento no recibieron ese café con leche calentito. Esto vale la pena. Soy María y soy voluntaria desde hace tres años. Soy Clara. Llevo 15 años haciendo voluntariado. Soy Fran y llevo de voluntario desde febrero. Soy Blanca. Soy voluntaria hace seis años. Soy Luis. Soy voluntario desde hace ya más de 20 años. Soy Sara y llevo como voluntaria desde el día 4 de febrero de este año. Mi nombre es Isabel y tengo de voluntaria toda la vida. Soy Ana y llevo cuatro años como voluntaria. Soy Felicia y llevo más o menos un año y medio siendo voluntaria. Me llamo Mitzi Ledesma, soy de Caracas y estoy con Mensajeros de la Paz desde hace dos años. Animo a todo el mundo a hacerse voluntario porque con poco tiempo se puede hacer muchísimo. Me va a hacer ampliar la visión de la vida. Tenéis que animaros a estar con nosotros porque ya veréis la experiencia cada día que vais a vivir. Soy Blanca y como responsable del voluntariado Mensajeros de la Paz, hoy en concreto un día tan especial me gustaría daros las gracias. Desde Mensajeros de la Paz queremos felicitaros en este día internacional del voluntariado. Soy un ejército, el ejército que necesitamos en momentos difíciles como han sido estos pero siempre. Y bendeciros pero también pediros bendiciones para todos nosotros. Está la gente muy preocupada por eso hoy estamos al aire libre de no contagiarse. Pero yo que soy incorrecto políticamente yo os digo que lo que hay que hacer es contagiar. Pero contagiar la solita vida, no el virus, el virus hay que acabar con él. Pero que seamos capaces de contagiar y yo quiero contagiarme y seguir contagiándome de todos vosotros y de todas vosotras. Enhorabuena y gracias, de verdad, gracias de corazón porque este mundo sin voluntarios, sin voluntarias no sería posible en estos momentos en que se nos ha roto de alguna manera.